La inclusión de diferentes extractos sociales en los espacios museísticos, la democratización de la cultura. La inclusión de diferentes extractos sociales en los espacios museísticos, la democratización de la cultura. La inclusión de diferentes extractos sociales en los espacios museísticos, la democratización de los espacios museísticos, la democratización de los espacios museísticos, la democratización de la cultura. Así que me gustaría comenzar con una reflexión muy rápida sobre que el museo, desde que el concepto de museo fue creado, como lo entendemos hoy en día a finales del siglo XVII, ha ido avanzando junto con la sociedad y con la cultura a lo largo de toda la historia. Y toda esta historia involucra episodios agradables y no tan agradables como lo podría ser crisis organizadas por guerras, por temas sociales, por cuestiones de censura quizá y los museos han sabido mantenerse e ir mutando de tal manera que siempre dar algo más a la sociedad y de acompañar, no solo dar, sino poder acompañar a la sociedad a lo largo de estos periodos. En el caso de la contingencia derivada de la pandemia del coronavirus, no será la excepción. Esto, el museo, estamos siendo testigos como usuarios de diferentes cambios en cómo los museos se están haciendo más resistentes, más innovadores, más ingeniosos, hoy día como usuarios tenemos una oferta muy interesante de parte de los museos, entre muchos otros, sobre visitas virtuales, contenidos en redes sociales, podcast, discusiones en vivo, foros, puestos en plataformas de acceso abierto. Hemos visto cómo la cultura no ha parado y por lo tanto el museo tampoco lo hará, pero efectivamente nos veremos enfrentados, tanto como sociedad, como figura institucional, como lo sería el museo, a esto, nuevos retos, cómo poderlos enfrentar. Yo creo que el primer reto como museo en todo este tema de creación de contenidos es poder ofrecer a la gente, al público, contenidos atractivos. ¿Por qué? Porque ya la visita virtual, pues si no está vista con un lente diferente, puede que no sea tan atractiva. ¿Por qué yo como usuario voy a escoger una visita virtual de un museo sobre la nueva temporada de mi serie favorita? Hoy en día tenemos una oferta muy vasta de contenidos culturales y el contenido que ofrezca el museo tiene que estar a la altura de competir con toda esta oferta a la que estamos teniendo acceso. Entonces, esto crea, me hace querer subrayar la importancia del tema de marketing o comunicación que se tiene del museo con el usuario, cómo compartirle y cómo hacer que el usuario desee ser parte de esa red y que desee consumir los productos que genere el museo en este caso. Sería como el primer reto que se me viene a la mente. El segundo, que es todo un tema aparte, es sobre la conservación y preservación de la colección. Esto requiere no solamente recursos humanos que ahorita están siendo limitados por la necesidad de quedarse en casa, sino también recursos financieros, que ya lo hablaremos, pero es otro de los retos importantísimos. El tercer reto es también garantizar la salud y la seguridad, tanto de su personal como del público. Hoy día estamos todos siendo consumidores de cultura desde la seguridad de nuestros hogares, pero eventualmente regresaremos al museo y ya se está poniendo en la mesa, de hecho desde ese tiempo, las acciones que se deben de tomar, desde una venta de boletaje diferente, el uso de mascarillas, limitar el aforo, o sea, son varios temas que están quedando en el aire, pero ese es, yo diría, el tercer gran reto a los que se ve enfrentado el museo, porque cuando esto termine se abrirán nuevamente las puertas. Lo mismo, la resolución de problemas financieros, como lo comentaba hace unos momentos, es importantísimo. Hay muchos museos que ahorita están en peligro de muerte, porque sus ingresos dependen en mayor parte del boletaje de la gente que asiste al museo a ver alguna exposición. Entonces, pues, yo creo que es un tema principal la cuestión de ver el tema económico y la que puede seguir sosteniendo la figura del museo. Otro reto más, también muy interesante, es cómo mantener la conversación extramuros, porque, pues, ahora en el tema de estar en casa, uno puede tener un contacto mucho más directo, digamos, entre museo y público, audiencia, pero una vez que se abran las puertas, ¿cómo se va a seguir esta conversación? Los contenidos digitales no son exclusivos de un tema de contingencia, por supuesto. Me gusta pensar que puedas atrapar la atención de tu público en una exposición presencial, invitándola a seguir esta conversación desde su casa, teniendo acceso a otros contenidos, a otro material que enriquezca su asistencia, y su participación en una exposición presencial. Creo que la manera de resumir estos retos o estos retos que han quedado en el aire y de buscar como una posible solución, que se dice fácil, pero requiere muchísimo trabajo, es justamente el tema de las alianzas. Y con alianzas, no me refiero solamente a alianzas gubernamentales, por ejemplo, tanto con gobierno federal como con gobiernos estatales, con creación de nuevas legislaturas, con concebir apoyos nuevos y diferentes que ayuden a mitigar los impactos negativos en tema económico. No solo eso, no solo a nivel gobierno, sino también iniciativa privada, iniciativa privada en academia, utilizando todos los niveles de academia. No tenemos que pensar que una exposición solamente puede ir enfocada a un cierto perfil, sino hay que saber, y ahí está el reto también, tener la creatividad, el ingenio de cómo poder ofrecer contenidos para diferentes tipos de escolaridad, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Pero con alianza me refiero a crear un diálogo constante, no puntual para una exposición, sino un diálogo continuo entre las instancias educativas y el museo. La exposición, las exposiciones que tenga el museo. También una alianza con todas las personas, o sea, con el público. Esto siempre lo he pensado en la importancia de tener una base de datos sólida. Y no sé si sea la palabra correcta, pero una base de datos consciente, en la que el usuario no solo ha dado su consentimiento para que se tenga su correo, sino que desea recibir información. Así como yo deseo recibir información de una plataforma quizá de contenido de videos y que me digan, oye, ya está este nuevo documental y ya viste, o sea, vimos que te gusta este tipo de contenidos. Ya viste esta nueva película. Así como me gusta a mí recibir eso, que el usuario del museo también pueda recibir una propuesta de información en la que se le estén haciendo, si bien un traje a medida, que esta conversación sea continua y atractiva para el usuario, para el público. También no tenerle miedo a involucrar a las marcas en el museo, en el espacio museístico. Yo sé que como museo uno tiene que tener mucho cuidado qué marcas vas a abrazar bajo tu paraguas de discurso. Pero no veo por qué excluirlas, y al contrario, veo un ejercicio muy interesante en el escoger a diferentes marcas o instituciones para hacer una alianza con un producto específico del museo. Así que, bueno, eso, o sea, creo que son alianzas que así como ya no es posible pensar el museo sin contenidos digitales, creo que también no estaría bien seguir pensando el museo sin estas alianzas. Alianzas estratégicas, pero alianzas reales, alianzas continuas que estén alimentando constantemente al museo, y no me refiero solamente a tema económico, y que el museo también esté alimentando constantemente. Creo que el papel del museo a partir de esta contingencia que estamos viviendo va a cambiar. O sea, siempre se ha hablado del museo como un refugio, ya no este lugar sagrado al que uno se acerca con respeto extremo y reverencias. No, un lugar más mío, un lugar en el que yo puedo ir, y además de tener una experiencia estética, de conocimiento, etcétera, también tener la oportunidad de sentirme abrigado, de sentirme relajado, de sentirme escuchado, a la vez de poder yo escuchar. Creo que ese es, podría decir, el reto más grande junto con el económico, quizá, en poder replantear la imagen y el papel del museo en nuestra sociedad hoy en día. Me gustaría mucho terminar, porque esta discusión hoy tiene muchísima tela que cortar y puntos muy interesantes para platicar, que seguramente habrá la ocasión, pero me gustaría terminar la reflexión con una declaración que hizo Ernesto Tone, que es el Subdirector General de Cultura de la UNESCO, en el que dice que los museos son más que simples espacios donde se preserva y se promueve el patrimonio de la humanidad, sino que son también espacios fundamentales de educación, de inspiración y de diálogo. En una situación como la que estamos viviendo hoy en día, en la que millones de personas estamos separadas unas de las otras, los museos están siendo el punto de unión. Los museos son los que nos están uniendo y que se ha demostrado que la disponibilidad de contenidos culturales, contribuye a la salud mental. En este reto, en estos nuevos retos a los que se ve enfrentado el museo, creo que con el que me gustaría terminar es poder fomentar en la sociedad, en todos sus niveles, el tema que la cultura tendría que ser un bien esencial por temas de bienestar, no solo económico, social y personal. Hoy en día hay un estrato social que no tiene acceso a estas visitas virtuales increíbles e interesantísimas, interesantísimas. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Cuáles son las herramientas que hay que fortalecer para que todos tengamos acceso a estos contenidos? Espero que la conversación siga muy pronto y gracias al Museo Unamoy por abrir estos espacios de diálogo. Gracias.